Desde este viernes y hasta el próximo mes de septiembre regresa a la plazoreta del Centro Popular Comercial CPC, el Mercado Campesino. Iniciamos hoy la primera versión del Mercado Campesino del año 2018, con la participación de cinco corregimientos del municipio de Barranca Bermeja, donde vienen a ofertar los productos que tienen a muy buen precio y de muy buena calidad. En el día de hoy contamos con lo que es el pollo semicriollo, tenemos huevos criollos, huevos semicriollos, tenemos la lechona, tenemos rellenas, tenemos cítricos, tenemos yuca, plátano, entre otros. Los productores del campo muestran su complacencia por la oportunidad que tienen de participar en este mercado sin ningún intermediario. El mercado está contemplado para que se lleve todos los viernes hasta el mes de septiembre. Invitar a la comunidad de Barranca Bermeja que se acerque aquí a la plazoreta del CPC para que adquiera sus productos directamente del campo a muy buen precio y de muy buena calidad. Y es que en este mercado campesino la comunidad en general encuentra todo tipo de productos del campo. Huevos criollos, yucas, plátanos, toronas, limones para vender aquí en el mercado campesino. Invitamos a todo el pueblo de Barranca Bermeja para que nos colabore para ser parte de esta actividad. Este encuentro de los campesinos cuenta con el apoyo de la Unidad Municipal de Asistencia Humata, que tiene en cada mercado campesino un mercado temático. Yucas, 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 yucas.